La señora de Cospedal y el Partido Popular en Castilla-La Mancha se presentaron hace tres años diciendo que iban a resolver el problema del paro. No es así. Hay muchos más parados en Castilla-La Mancha. Y yo les pregunto a los ciudadanos de Castilla-La Mancha si hoy están mejor que hace tres años. Porque yo estoy convencido de que no. Y en consecuencia, creo que esta tierra huele a cambio y que Emiliano García Pájez será el próximo presidente. Lo mejor que tiene es su compromiso con la tierra. Es una persona que ha ocupado distintas responsabilidades, pero que también representa el cambio. Por lo tanto, Emiliano conjuga dos conceptos que me parece que en política hoy son muy necesarios. Uno, la experiencia y el compromiso con su tierra. Y por otro lado, el cambio. Representa una nueva generación de políticos como la que yo pueda representar en España. Que lo que queremos es convertir a Castilla-La Mancha y a España en lugares mejores. Y defender los intereses de los ciudadanos por encima de intereses de élites. Que son los que precisamente aquí en esta tierra está defendiendo la actual presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha. La herencia que va a dejar la señora de Cospedal a Emiliano cuando gane las elecciones. O la herencia que va a dejar Rajoy al gobierno socialista que va a liderar España a partir de noviembre. Va a ser mucho más dolorosa que la que ellos recibieron. Porque es verdad que está creciendo algo el Producto Interior Bruto. Pero aquí lo que crece son las desigualdades, son los impuestos. Y lo que decrece es el crédito a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos. Y también los derechos laborales. Nosotros creemos en el servicio público de las televisiones. Porque es importante informar sobre lo que ocurre en la región. Pero de ahí a la manipulación tan obscena, porque yo estuve viendo ese vídeo que se ha producido en la televisión de Castilla-La Mancha, va a un abismo. Y nos produce vergüenza a todos. Porque de nuevo, es un ejemplo más de la estrategia que está siguiendo el Partido Popular de responsabilizar a la víctima. Y de no responsabilizarse a sí mismo.